y bueno si regresamos ya con otro vídeo más descansando ahí está así es bueno mire qué fresquito se encuentra aquí verdad sí así y mire más que el árbol ese pues es de papaturros a ver si ya lo pueden algunos si papaturro no no da frutas ni nada sólo sombrita oye mire ya vi de un foco allí ve allí hay dos focos vamos a ver quiero ver no no miro es esta forma de abeja sí allí está un foco de chilisato bueno y ahorita ahí va a pelar el pepino claudia entonces vamos a revolver con los churros así ya han comido no no pero lo van a intentar hay que hacerlo picado vaya ahí está entonces va a empezar claudia ahí con todo vaya vamos a estar aquí si tú me has visto va allí pasa el agua verdad aquí pasa el agua va va a cantar una canción ahí un sapo 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 que no daban el río 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 si tú me has visto si tú me has visto tiene un huellito tiene un huellito y yo no lo construyo una casita para vivir no no creo vaya quiere una casita para vivir ahí está bravo y contento ahí está entonces vaya entonces ahí está pelando claudia el pepino teníamos días de no venir días 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 teníamos días y eso también es verdad hasta decirles que nos sigan acompañando en los videos que malas días exacto tiene su razón quiero ver qué les iba a contar qué iba a contar niña del chicle cuéntelo ahora cuéntelo ahora cuéntelo cómo pasó a qué hora fue y cómo sucedió dijo Alfredo el chapulín el chapulín vaya a mí no es que me guste la pizza pero le gusta ser comunicativo me gusta ser comunicativo eso no sirve bien tal vez algún pedazo crees que no digo yo bien fuera de verlo a peligro la panza a peligro la panza ya no es la patria no que la panza ahora pues ahorita en esta situación pero cree que nos sirve algún poquito no algún pedacito uy ahí anda uno en la mano va así ahí está y que traía entonces pues estaba muy pasadito más como hace 11 años es que en un quintal compra ella y ahí lo guarda en un granero los mete entonces fracasamos con la misión ay es vía de gusanos ay ya ya se clave no no creo ya se va tal vez alguno tal vez alguno le ha visto y ella dice así por la semilla ay no ay yo dije que se le iba a manchar al churrito yo creo que voy a caber todo así porque los gusanos son mis enemigos vaya son los enemigos de claudia nada hacen los animalitos ajá no hambre cosquillitas le hagan a uno en la mano a ver desde cuando cosquillitas le hagan cosquillitas le hagan a ver desde el año pasado mi abuela me lo regaló imagínate hace como 4 días ajá hace como 4 días me lo regaló ya tiene bastante y ahora solo así se había madurado aparte de cuántos días tenía ella de tenerlo ajá y a ver cuántos bueno que cuando los pasan vendiendo este este casi como que los acaban de cortar va algunos algunos ya están sazones ya están algunos sazones pero algunos porque así los cortan ya también por eso se miran así hay quienes que ya pasan así vale por lo menos al cual estaba un muchacho de que él tenía okrera okrera a veces que los okres ya se pasaban ya estaban ya ya habían sazones ajá y todavía ajá entonces vamos a hacer churros con chis si entonces vamos a echar con chis y limón ay no miren me hemos echado está un plato trae a la claudia los nachos ajá los nachos ajá vaya pero puede servir el plato miren allí lo pueden echar ve los vas a ya ves uy la asusto y la asusto ahí la movió el pelo y la claudia hasta el labio le levanto vaya pero allí puede servir entonces el plato pues para echarle allí allí le pueden echar chile chile limón sal y de todo pues de todo un poco vaya ya teníamos días de no comer calduras porque no habían churros ajá cabal ay no si como hablo de una variedad habían traído pues al tal donde recoger pues después hay mucha lástima este lástima que digamos que así pues no estaba bien tiernito pues en polvillo vaya para echarle chile ya no y le van a echar limón si pero no le van a echar mucho quizás sino le va a quedar muy ácido siento yo no te he traído para acá no te he traído para acá no te he traído para acá aquí está la sal ahí vean que revoluto aquí está la sal uy ya le va a caer ay que joder que dios que dios que dios te perdone que raro mira eso vaya ahí está no es que lleva tipo tipo pachanga tipo pachanguita va a quedar es verdad que a los churros los pachangas le echan de todo verdad son bien ricos hacen un pachangón pachangón por eso le dicen pachanga pachanga mix ahí están vaya mire como está yo sé que varios también a varios le las golosinas o los churros como le llamen ahí mira la Claudia a varios le gustan así verdad mira la Claudia es que nosotros los comíamos antes pues me ganas con mango va uy y con mango bueno y es a ver si alguien de los suscriptores este ya lo ha comido así verdad vaya que le dé a probar Claudia si no se lo va a acabar mi y con mango mango así picadito pero tierno tierno el mango así es rico yo una vez lo aprobé así pero a mí no no sentí tan así rico no sentió la adrenalina no no tan así dijo vaya ahí estaba tierno el mango verdad después después que vamos a comer después ya no va a ver jajaja que me habrá querido decir jajaja que no va a dejar que anda ganas de comer churro jajaja nada más eso no si el churro es malo no coman churro echamos tres jajaja 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 acabaron tres jajaja bueno entonces proseguimos 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 entonces ahí este sabor dijo Tio Beto sabor dijo Tio Beto ahí está jajaja yo sé que varios ya lo han comido tal vez así pues así con chile verdad y que le echan limón y así y hay algo otro que tal vez ni los churros les gustan porque hay personas que no les ha de llamar mucho la atención no hay personas que no les ha de llamar mucho la atención si como Caddy quien Caddy quien nosotros no nos gustan los churros no a mí tampoco yo no sé por qué dicen eso fíjense yo no sé por qué a mí no me gustan los churros no quien dice a ver por qué no me gustan a ver jajaja a mí no me gustan que otros los coman cabal jajaja no pero también mucho churros si es malo pero hay que comer a veces allá en Tionde o así jajaja ya tenemos como dos meses de no comer churros como dos meses de no comer churros jajaja ya tiene bastante tanto comer churros jajaja porque yo dije yo sabía yo me pregunto jajaja que el apéndice de que de que se hará jajaja dicen que también de semillas de las semillas de las semillas por ejemplo si uno come chile o guayabas las de las manzanas dicen que son bien malas también y las uvas jajaja las semillitas esas jajaja bien malas así dicen pero a ver de que realmente es ajajaja a ver de que al comer ajajaja jajaja 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 cuando ya la lo que es la esa cosa ajajaja ya esta asi por por reventar y uno come churros como que mas lo acelera ajajaja mas le mete el acelerador ajajaja si allí bueno yo algo asi tengo entendido que unos dicen que es por eso y asi pues a ver que tan cierto este si me imagino que es que como dicen va que el apéndice todos los tenemos si es que todos eh todos lo unico que digamos al que se le desarrolla pues es que digamos hay que operarlo porque si nada le si le revienta pues puede morir tambien yo digo ajajaja tambien otra cosa la ulcera ajajaja va y dicen que es mas malo tipo llaga tipo llaguita eh asi dicen y todos tambien la tenemos o que? yo creo que si toda la tenemos si parece que si no la tenemos asi desarrollada porque funciona porque dicen que hay veces bueno a ver no se entonces yo creo que dicen que eso se hace tambien bueno una por no comer va ajajaja si te sabes quieres aguantar hambre vale por lo menos yo en mi antiguo trabajo no tenia osea lo que era hora de comer hay veces que comia almuerzo desayuno a veces lo estaba comiendo a las 9 a las 10 apérate apérate este el almuerzo a veces lo estaba comiendo a las 4 a las 3 a las 4 vaya si es peligroso porque lo va desarrollando ya la cena ya no la comida y así pasa, ya andaba llena y ella me hacía que la señora se enojaba y pucha que ya nos empezaba a tratar y yo lo que hacía no comía la gran cólera, no comía y entonces vaya desde ese entonces al poco tiempo de eso yo como que me empecé a sentir mal unos doctores, acabe un gran dolor en el estómago así bien que allí da dolor pero unos dolores que yo sentía que esta sangre echaba pero sentía o echaba sentía, sentía, no, echaba de lo grande así sangre me salía entonces este no creo que yo tuviera muerte porque cuando la úlcera es que ya uno tira sangre ya es ajá a ver que a ver por qué era entonces no, porque es el tipo de úlcera igual del colon el colon ahí tiene el tipo de colon porque yo no sé qué tipo de colon tengo porque tú no se supone por ahí que tiene colon igual que mi mami no, de colon colon este colon sentimental o colon nervioso ajá que cuando ajá que cuando este ellos tienen cólera ahí es donde les agarra el dolor en el colon les digo sentimental porque no tienen sentimientos así es sentimientos bueno bueno este vaya es ese tipo de colon que también tiene mi mami yo no sé qué tipo de colon porque a mí nunca me dijeron igual no me dijeron de la úlcera vaya porque está otra muchacha que dice que también lo mismo que ella vomita hasta sangre juela este entonces ella no sé cuánto cuánto tiempo le dieron para de vida y cuántos años ajá pero este y dice que también se puso en tratamiento así como yo me puso en tratamiento y gracias a Dios hasta ahorita no me ha apretado ya esto así es pero igual he tenido dieta porque miren ya los chufres ya no los cuantos si hay que tener dieta bueno y entonces vamos a terminar este video hasta acá bueno lo vamos a ir despidiendo así nos vemos nos vemos